El periódico al día Llegando a la comunidad Creo que ese es el factor fundamental que están tratando de conseguir Todos los colegas periodistas que están metidos en este cuento que se llama Al Día Hoy en sucesos vamos a conocer este nuevo medio de comunicación que usted ya está disfrutando Horacio Razzola, un destacado empresario que desde hace muchos años está al frente del Heraldo También tiene la responsabilidad de sacar adelante esta nave que se llama Al Día El periódico que ustedes están disfrutando desde hace una semana Doctor Horacio, ¿cómo nace la idea de Al Día? Mira Jorge, hace varios, hace unos años más o menos Nosotros estuvimos visitando algunos de los países de América Latina Donde se venía desarrollando proyectos muy parecidos Estuvimos en Chile, estuvimos en Brasil Y allá en Brasil miramos como O Globo tenía distribuido esta forma de periódico En forma tabloide A qué mercado iba dirigido y cómo había sido su éxito en el manejo y desarrollo de este proyecto Eso nos impulsó muchísimo a mirar que en Barranquilla era necesario Fundar un periódico de este estilo Con unas noticias cortas, con mucho color En un formato tabloide pequeño Que nos permitiera a nosotros entrar en otro público Y Barranquilla verdaderamente lo necesitaba ¿A qué tipo de público están llegando? Nosotros yo creo que llegamos a toda clase de público Pero dirigido a un público que quiere noticias de otra forma de presentación A lo que tradicionalmente es un periódico Nosotros, ese público que decimos que es general Porque no podemos decir que es solamente un público popular O un público de una clase X Es más que todo un público que le gusta una clase de noticia Una clase de forma de presentarle la noticia Son más historias cortas, como te dije Son más colores, son más gráficas Lo que le llama la atención a ese público Por eso es que creo que no te puedo reafirmar De que sea solamente una clase de público Es un público general Pero con un estilo y forma de querer ver la noticia Un asunto bien interesante es que Mucho pelado, mucha gente joven Mucho joven que está saliendo de la universidad Que de pronto está vislumbrando aquí el despegue De lo que puede ser una exitosa carrera periodística Sí, claro Yo creo que los cambios son eso Y eso es lo interesante de la vida O sea, los jóvenes comienzan a entrar dentro del mercado Con productos nuevos Con innovaciones Aunque no sean innovaciones propias nuestras Sino del mundo mismo Pero son innovaciones en Colombia Y los jóvenes son los encargados De fomentar ese nuevo periodismo De generar ese nuevo forma de dar la noticia Quizás a dónde iremos a llegar Usted sabe que este mundo avanza tanto Jorge Que no sabemos ni a dónde vamos a llegar Con el estilo de noticia Ya en otras partes Ya existe alguna clase de periodismo Dirigido a sectores como por ejemplo Los metros O los de trasmetros O los de transporte masivo Una forma de presentación diferente O sea, hay muchas cosas que van a venir Y yo creo que los jóvenes Que tienen todas las oportunidades Con todos los aditamentos Y tecnología que hoy día Está funcionando Que verdaderamente Tienen mucho por delante Por hacer Doctor Horacio Y en esta semana Que ya lleva el periódico ¿Cómo lo han sentido? No, yo creo que hemos tenido Una aceptación muy grande Al día Editado por esta Casa Editorial El Heraldo Que con 75 años De experiencia Y con esta fuerza De los jóvenes Han generado un producto Que está teniendo mucha aceptación Yo creo que tengo mucha fe En que el proyecto Se hace realidad divinamente Estamos recorriendo al día El periódico nuevo Que tienen los barranquilleros Hacemos una pausa Y regresamos Con más información ¿Cómo le parece El periódico al día? Me parece un periódico Muy interesante Tienen temas que me interesan Puede hablar con el gerente De este gran proyecto El doctor Horacio Barrasola Démosle paso A la opinión De los periodistas Los que están en la calle Los que están en la redacción Los que están haciendo Lo que ustedes Van a leer mañana Soy redactora Estoy haciendo la parte De entretenimiento Que es la parte de farándula Y estoy trabajando también En la sección de jueves De mi barrio Que tiene también Mucho que ver Con tratamiento Con las personas De las comunidades Como mucho contacto ¿Cómo ha sentido el periódico? Es demasiado chévere Muy, muy bacano Es una experiencia Que a nosotros Nos ha gustado mucho Porque somos periodistas jóvenes Que pensábamos Que no íbamos a tener El espacio abierto Tan rápidamente Somos la mayoría Egresados Hace poco tiempo Y estamos En una experiencia De vida Y como periodistas Y como personas Estamos aprendiendo muchísimo ¿Y cuáles son las expectativas? Las expectativas Son grandísimas Y cada vez más grandes Cada vez Superar Una edición anterior Cada vez Buscar cosas más Interesantes Buscar siempre Trabajando con respeto Hacia el público Que nos va a leer Porque una de las cosas Que nosotros tenemos claves Y que todos los días Nos repetimos Y que todos los días Trabajamos por eso Es respetar mucho A nuestra gente Y sobre todo Mostrarles cosas Que ellos de pronto Tienen ahí al lado Pero que no reconocen Y mostrárselas de la mejor manera Con mucho cariño Y mucho respeto Hacia la comunidad ¿Qué diferencia va a tener Este periódico De los que ya conocemos? Este periódico Tiene algo muy especial Como te digo Y es que nosotros Estamos no solamente Enfocándonos Hacia la parte noticiosa Hacia la parte de las novedades Sino que también Estamos trabajando Por la gente Estamos trabajando Por la comunidad Estamos trabajando Exactamente por eso Por lo que los medios Comunes y cotidianos No han trabajado Hasta este momento ¿Tu experiencia en el periódico? En el periódico Bueno pues hasta ahora Me ha gustado mucho Yo soy como la compañera Marta Como todos los compañeros acá Soy una persona que De pronto no tiene Mucha experiencia en el campo Pero por suerte Tenemos un jefe Que es José Alejandro Castaño Que nos ha sabido Meter en el cuento De esto del periodismo Y pues nos ha enamorado A poquito de todo esto Que es diario al día Ahora ¿Qué va a tener De diferente el deporte En este periódico Con relación a otros? Bueno nosotros Mi compañera Sandra Gómez Y yo Somos los redactores deportivos Tratamos de enfocar No por ejemplo Narrar un partido en sí Sino tratar Como unas historias De vida Que se viven En el deporte En toda la ciudad En todo Pues manejar Lo que más es el ámbito local También sin dejar De plan internacional Pero manejar más El ámbito local Ahora ¿Qué puede encontrar En las páginas deportivas De al día Una persona que compre El periódico? Bueno Más profundidad En todos los temas No simplemente La narración De un partido O las fotos Por ahí De cualquier Sino dándole más profundidad A todos Le damos más profundidad A todos los temas ¿Estás contento? Mucho Muy contento Sí Yo pensé que no No iba a poder con el reto Pero como te dije Nuestro jefe nos ha metido En el cuento Que no termine enamorado De este asunto Kenji Tú manejas una página Bien importante Que es lo de la movilidad ¿Qué es el aspecto Novedoso que tiene El periódico Con respecto a eso? Pues lo novedoso Es que vamos a darle La oportunidad A todos aquellos taxistas O vamos Vamos a A brindarles un espacio Para que ellos De una manera diferente Comenten Todas sus vivencias Lo que les pasa En el día a día Cómo viven Cómo Cómo Se manifiestan A través de su oficio Por la Por toda la ciudad Ahora ¿Y qué has encontrado Buscando historia Con los taxistas Con el sector transportador? Pues Muchísimas historias Bastante Bastante Que Que dejan alguna enseñanza Por lo menos El único taxista Que habla inglés En la ciudad El único taxista Bilingüe También Tuve la oportunidad De entrevistar A la persona Con el taxi Más antiguo De la ciudad Que es un primo Modelo 66 Y todavía Está en sus papeles Como salió en el artículo Bueno ¿Y cómo ves El desarrollo Del periódico Cuando ya están cumpliendo Una semana? Esto es un proceso Que Que va a salir adelante Tiene mucha fuerza Mucha energía De la gente Es un equipo Que Que ha compaginado Súper bien Y vamos Para adelante ¿Qué enfoque tiene La noticia judicial Aquí en al día? Sí Jorge Mira al día Le damos un enfoque Muy diferente A lo que se conoce Tradicionalmente Como crónica judicial En el sentido De destacar En un medio impreso La sangre Nada de eso Vamos a destacar acá Nosotros destacamos El drama humano De la familia El dolor de la familia A raíz de un hecho Noticioso En el cual Pierde la vida De una persona Por un hecho violento Tratamos Tratamos de no Tratamos de no Imprimirle Ese toque De sangre Que estamos Acostumbrados A ver En los periódicos De crónica judicial Sensacionalistas Por ejemplo Si tenemos que destacar La fotografía La destacamos Desde otro ángulo En el cual Pues no se Se le muestre A nuestro lector Ese hecho lamentable En el cual Pierde la vida En el cual Está ese sangrero Ahí Tratamos más que todo De reflejar El drama humano De sus familiares Y matizar la foto Sacarla Enfocarla De otro punto de vista Al que no estaban Acostumbrados Los lectores Aquí en Marranquilla Es decir Manejar la crónica judicial Desde un punto de vista Más humano Más humano Más humano Ahora ¿Cómo ves la proyección Del nuevo periódico? No, indudablemente Mira Esta clase De formato Aquí en Marranquilla Se necesitaba hermano Tú como periodista Lo debes saber también En Marranquilla No existía Este tipo De formato periodístico Tabloide En el cual Las noticias Sean manejadas De manera ágil De manera objetiva Y sobre todo Tratando de mantener Hasta donde sea posible Esa es la meta La veracidad de los hechos Reflejar la realidad De lo que está ocurriendo Hermano Sin caer en el sensacionalismo Sin caer en la exageración De los hechos tampoco Directo al grano Y más nada Noticias cortas Fundamentales Objetivas Y más nada Bueno ¿Cómo están manejando La parte de judicial Aquí? Más que todo Hay que manejarlo De una manera muy directa Muy al grano Pero también Pues dándole la parte Del lado humano Buscando los testimonios De la gente Que las personas Que son posibles testimonios O potenciales testimonios Del hecho Ellos puedan narrar Con sus propias palabras Que fue lo que aconteció Entonces como que Vincular un poco más A la gente Hacia la construcción De esa noticia De una manera muy directa En esta semana Que llevan del periódico ¿Cómo lo han sentido? ¿Cómo han visto La reacción de la gente? Bueno Ha sido favorable Fíjense que el primer día Que salimos A la media hora Después de haber iniciado La jornada laboral Empezamos a recibir Llamadas de felicitaciones Inclusive Empezaron a llegar Las llamadas rápidamente De personas Que necesitaban ayuda A los diferentes tipos De secciones Me pareció Que fue algo Demasiado rápido Pero eso quiere decir Que poco a poco Vamos subiendo Los peldaños necesarios Para llegar a ser Un importante medio De comunicación Aquí en la ciudad Ahora ¿Cómo es la proyección De este tipo de periódico En Barranquilla? Cuando antes Nunca habíamos tenido Bueno Tuvimos Pero hace mucho tiempo Se dejó de circular El tipo tabloide Eso es algo importante Igual una ciudad Como Barranquilla Necesita Sobre todo la gente Necesita Tener diferentes Formas De ver Y hacer la noticia Entonces Esta incursión De este tipo De tabloides Lo que busca Es beneficiar A la sociedad Barranquillera A la gente De Barranquilla Para que ellos Puedan tener Otras opciones Diferentes Para ver la noticia Y eso también Enriquece A todos los medios De comunicación Televisión Radio Prensa Porque Pues crece ¿No? Crece un poco La cantidad De periodistas Que vamos a estar Ahí motivándonos Para que el trabajo De cada uno De nosotros Sea mejor Y obviamente Ir construyendo Y aprendiendo De este Que acerque Bastante duro ¿Cómo te ha parecido Este experimento? Maravilloso Creo que lo más interesante De trabajar en el día Es que es un periódico Diferente Un periódico Hecho para la gente Y para darle voz A las personas Que en la sociedad Por lo general No la tienen Eso ha sido La experiencia Más interesante Aquí ¿Cómo va El problema Del espacio Con respecto A tus crónicas En el periódico? Ha sido duro Adaptarme Ha sido duro Porque pues Tenemos que contar Buenas historias Pero tenemos Un espacio Limitado A veces Para decir Todo lo que Quisiéramos Entonces Eso ha sido complicado Pero afortunadamente En el proceso De aprendizaje Hemos tenido Muy claro La cuestión De los espacios Y saber Que contar Y que ofrecerle A nuestros lectores Y también Además de contar La historia Educarlos Informarlos Que eso es Uno de los Objetivos principales Que tiene nuestro periódico En esta semana Que llevan circulando ¿Cómo se han sentido? Bien La respuesta De la gente Ha sido impresionante Han llamado A preguntar Muchísimas personas Por la información Adicional Que damos En nuestras noticias Por ejemplo A donde se tienen Que dirigir Cuando tienen un problema A quien tienen que llamar Para resolver Determinada situación Y eso ha sido Realmente Muy importante Y nos demuestra Que la sociedad Barranquillera Realmente necesita Un espacio En el que tenga voz El hecho De que sea El tamaño Tabloide ¿Qué sensación Te genera a ti? Ninguna Yo creo que Las grandes historias No necesitan Un espacio Más grande Creo que Se pueden contar Grandes historias Sin importar El tamaño Que tenga el periódico Todo depende De lo que uno Quiera decir La cuestión es De contenido De forma ¿Cuál es la clave De la diagramación De este periódico Tipo tabloide? La clave De la diagramación De este tipo Tabloide Es hacer una Gramación limpia Elegante Y muy atractiva Todos los días Dándole un aspecto A lo popular Dándole clase Todos los días Es un reto Para una propuesta Gráfica El problema El problema Del espacio Con respecto Al otro tipo De periódico De pronto Limita un poco La creatividad No Hay que jugar Con la gráfica Y con el apoyo De los redactores Y así Obtener una buena Propuesta Todos los días Se maneja mucho El color Se maneja mucho La fotografía El espacio Para la foto Bueno Aquí prima Lo gráfico O sea Más que el lector Perciba las imágenes Las noticias Y con un manejo De color Mucho Cuidado Para no ser Colorinches Necesitamos algo Que sea costeño Color Y color No quiere decir Corroncho ¿Cómo se han sentido En esta semana De trabajo? Chévere Un poquito Tenso Pero eso hace parte Del proceso De todo lo que implica Montar un periódico Popular Y apostando Todos los días Al día a día Y Todos los días Son únicos Bueno Espero que sigan Leyendo este periódico Que es una creación De la casa editorial De El Heraldo Lo van a tener Todos los días En la calle Con una muy buena Propuesta periodística Y es una fuente De empleo Para muchos jóvenes Periodistas Que están saliendo De las universidades Como se pudieron Dar cuenta En el desarrollo Del programa Mucha gente joven Mucho talento costeño Al servicio de ustedes Nos encontramos La próxima semana Aquí En Telecaribe Nuestro canal A la una En punto de la tarde Feliz fin de semana Para todos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!